En la búsqueda de frenar la curva de contagios en Quintana Roo, que pone en riesgo al estado de retroceder en los colores del semáforo epidemiológico estatal, se intensifican las acciones de inspección y supervisión. La pandemia no ha terminado, se puede llegar hasta clausuras definitivas de negocios y empresas que incumplen con las medidas de higiene y serán denunciadas ante la Fiscalía General del Estado por atentar contra la salud y la vida de los quintanarroenses. Señaló el gobernador Carlos Joaquín al reiterar que no se va a permitir que esta situación continúe en diversos negocios, donde no hay controles preventivos, donde a los empresarios no les importa los quintanarroenses, sino un espejismo de recuperación económica que no va bien de la población, sino en el corto plazo para tener recursos. Tulum es el municipio con el más alto índice de contagios de COVID-19 derivado del incumplimiento en los protocolos de salud.